Ya terminó el mantenimiento, tenemos un montón de filtraciones, tenemos nuevas selection box, tenemos nuevas bundles, la estructura y las diferentes promociones, además de los regalos que ya sabíamos del aniversario. Fabilizándonos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, por cierto el aniversario empieza en unas horas, seguramente en la descripción estará mi directo ya preparado, ahí se pueden meter y ven cuantas horas hacen falta a partir de que ven este video. Empecemos en grande este video de filtraciones con los 20 sobres de regalos que van a estar dando, van a ser 10 sobres para Speed, 10 sobres para Rush, 10 sobres de las últimas cajas de ambos formatos, eso quiere decir Phoenix Blaze, si todavía te hace falta algo aquí vas a poder sacar un poco y también el de Rush, si te hace falta algo de la caja vas a tener acceso a eso. Si eres de los que no gastan Rush, pues aquí tienes una muy buena forma de tener acceso a cartas buenas, porque esa caja trae algunas buenas staples. Pero en tope de eso, también tenemos que va a regresar la promoción de 50% de descuento, las cajas viejas van a estar mucho más barato, así que pueden aprovechar si es que se quieren armar algo viejo. O por ejemplo, para los que se quieren armar con Stellars, ahorita le están pensando mucho, como no hay reimpresiones todavía, pues esta es su oportunidad. Para los de Mayakashi, pues ya tienen la Pickup Box. No nada más eso para los de Rush, también van a tener una nueva Bundle, un nuevo monstruo legendario en forma de el Dragón Barril, la carta del Bandido Kit. Pero también nos van a dar la primera carta que no es legendaria en Bundle, Espada y Escudo. Sabemos que nos van a regalar el Escudo y Espada, que es carta de magia, pero esta es carta de trampa, se activa cuando tu oponente ataca. Pero nada más influye a los monstruos que estén batallando. Entonces, a diferencia de Escudo y Espada, que lo puedes llevar en todos los decks, tu deck tiene que ser de buenas defensas para que se pueda utilizar muy bien. Y al no ser una carta legendaria, tal vez esta llegue limitada a uno, o tal vez esperen a la siguiente carta que salga también en Bundle, para definir si sí limitarlos a uno o no. Digo, al cabo que ahorita nada más vamos a tener una sola copia de esta carta de trampa. Y también una última cosita de Rush, que ya sabíamos desde antes, viene una estructura con el monstruo insignia que nos imaginábamos, el Ultimate Black Mesh Ace Breaker. Y varias cartitas de su arquetipo. Estas no las vamos a ver, ya las veríamos en el directo. Pero bueno, ahora sí nos pasamos a lo que son las cartas nuevas de la Selection Box. Ahorita en el momento que estoy grabando este video, aún no están confirmadas al 100%, ni siquiera la página de Duelings Meta las tiene todavía, más que 3. Pero yo les voy a apostar que estas 12 cartas son las 12 cartas nuevas. Pero antes de ver las cartas, les recuerdo que si les gusta este contenido, si les gustan todas las filtraciones, hay también las predicciones, como hicimos el día de ayer. Y que la Xenopharm le atinó a dos de las cartas que vinieron aquí. Si no se quieren parar de eso, no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita. Eso también apoya muchísimo al canal, no saben cuánto se los agradecería. La primera carta, y que seguramente es la portada de la caja, Gotas Prohibidas. Esta sí está confirmada de que va a ser parte de la Selection Box, la cual salió en mi video de predicciones. Pensábamos que no iba a salir, pero de todas maneras dijimos, hay que mencionarla, porque capaz y si salga, emera. Konami está tan loco como para sacarlo de una vez. Por supuesto, si está saliendo aquí, inferimos que esta va a estar saliendo limitada a 3. Esto es lo que no está confirmado todavía, pero tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es parte de Selection Box. Nunca han sacado algo limitado a 1 o a 2 ahí, pero sí a 3. Y además que golpea con la carta que la puede buscar de la última caja. Justo como habíamos dicho en el video de predicciones. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Por qué es tan bueno? Pues bueno, podemos mandar al cementerio cualquier número de cartas, ya sea en el campo o en la mano. Y elegimos el mismo número de monstruos de efecto del adversario. Y se divide al ataque a la mitad de esos, y además sus efectos son negados. Eso es lo principal, negar los efectos. Todo hasta el final del turno. Y aparte de eso, tu adversario no puede responder con el mismo tipo de cartas que haya mandado al cementerio. Eso quiere decir, si yo mandé monstruos, no puedo activar esos efectos de monstruos en respuesta a esto. Si yo tiré cartas de magia y trampa, no puedo activar esos tipos de cartas. Haciéndola una super carta para negar, prácticamente sin poder contestar. La siguiente carta que también está confirmada, de nuevo lo recuerdo, las limitaciones son mi teoría. No es que vayan a llegar así. Pero este güey, Armageddon, es muy bueno para los atributos de oscuridad. Cuando es invocado, mandamos un monstruo de oscuridad al cementerio, desde el deck. Entonces, ¿por qué debería estar limitado a 3? Pues bueno, cualquier deck, incluyendo Orkust, lo podría usar y aprovechar los efectos de cementerio. Entonces, para que no se pueda combinar, especialmente con Orkust, debe de salir sí o sí limitado. Debería salir. Nos pasamos a las últimas dos URs. Alfa, maestro de las bestias, monstruo grande, 3 de mil. El cual no puede ser invocado en modo normal ni colocado. Debe ser primero invocado en modo especial, desde la mano. Mientras el ataque total de los monstruos del oponente supera el ataque total de tus monstruos. Lo que quiere decir, si tu oponente tiene monstruos y tú nada, sí lo vas a poder invocar de manera especial de gratis. Y además, podemos seleccionar de nuestros monstruos, bestias, guerreros bestias o bestias aladas. Devolverlos a la mano y luego devolver a la mano el mismo número de monstruos que estén boca arriba del oponente. Ojito, este boy es un bestia y no dice que no puedas usarlo con él. Así que, básicamente empiezas con él en la mano. Lo invocas, se activa su efecto, se regresa a sí mismo a la mano y le quitas un monstruo al oponente. Es un compulsory reciclable, así que está bueno. O sea, incluso si no es un deck de bestias, lo veo como una de esas cartas semigenéricas que ponen siempre en la Selection. Y la última carta, Santuario del Artefacto. Esta puede invocar de modo especial desde el deck un monstruo artefacto. Si esta carta en posición de su dueño es destruida por una carta de adversario, podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla también. Esto lo podemos activar una de estas por turno. Ok, esta simplemente es para los artefactos. No es tan guapo, pero si la colocas y te la destruyen, perfecto, tú puedes destruir otra carta en el campo. Y por supuesto, viene un nuevo artefacto como SR. Ya terminamos las cartas UR, vienen las SR. Artefacto Moral Touch. La podemos colocar como carta de Magi Trampa si queremos. Y si es destruida durante el turno del adversario, mientras estaba colocada, se puede revivir a sí mismo. Ahora, si esta carta es invocada de modo especial durante el turno del adversario, eso quiere decir con la trampa, podemos destruir una carta boca arriba contra el adversario. Entonces, eso lo hace interesante, pero obviamente es una carta que quieres, pues prácticamente sí o sí ponerla junto con la trampa. Entonces, no veo la combinación tan guau, pero ok. Y como dije, si se fijan hasta ahorita, estos son los, entre comillas, arquetipos que tenemos, pero igual se pueden combinar con otras cosas. Los que sí son arquetipos, los Shadol son barañecas. Justamente, esta carta también la mencionamos en el video de predicciones. Carta que sí dijimos que sí podía salir fácilmente, que no había ningún problema. Por volteo, robamos dos cartas, descartamos una carta. Pero también, tienes mandada al cementerio por el efecto de una carta. La carta, recuerden, es de oscuridad, se puede combinar con el monstruo VR también. Nos permite robar una carta extra si es mandada así. Y la otra que también es parte del arquetipo, Encarnación Sombrañeca, Resh. Selecciona un monstruo sombrañeca en tu cementerio, invócalo de modo especial en posición de defensa, boca arriba o boca abajo. Eso es para que puedan activar sus efectos de volteo. Puedes cerrar esta carta y una carta sombrañeca en tu cementerio para activar uno de estos efectos. Cambia un monstruo boca abajo a boca arriba en defensa. O cambia un monstruo boca arriba a posición de defensa boca abajo. Igual, para que puedan reusar sus efectos. Entonces, no sea tan guau, pero si la tiras al cementerio por efecto de una carta, pues sí puede ser un poco más útil. Entonces, ya con esto las sombrañecas podrían hacer algo. La verdad es que no creo. Pero con el VR sí se van a mover un poquito mejor. Y con eso prácticamente terminamos los arquetipos. Como siempre les digo, en la Selection Box casi no vienen nuevas cartas de arquetipos. Solo un poco más genéricas. Luego, tenemos Legado Mundial, Corona Mundial. Oye, Sena, pero eso es parte de un arquetipo. Sí, pero se puede usar genéricamente. Dice, puedes invocar esta carta de modo especial en posición de defensa a una zona a la que apunte un monstruo enlace. Entonces, cualquier deck de enlace lo puede usar. Y cuando un monstruo en el campo que fue invocado de modo especial desde el deck extra, activa su efecto, efecto rápido, sacrificamos esta carta para negar la activación y destruirla. Entonces, todo ese efecto, el efecto chido, es genérico. Lo puede usar en cualquier deck link. Y está decente, la verdad. Pero bueno, aparte, si esta carta invocada en modo normal colocado, es sacrificada, podemos añadir una carta Magia Trampa, Legado Mundial, en tu deck. Solo podemos usar esta cosa una vez por turno. Ese otro efecto es únicamente para el arquetipo. Luego también tenemos otro nuevo Kaiju. Igual, como saben, todos los Kaijus se pueden usar genéricamente. Se puede invocar de modo especial al lado del oponente, sacrificando una carta. Eso es lo chido. Pero aparte, si tu oponente tiene un Kaiju, podemos invocar a este wey de manera especial a nuestro lado del campo. Y aparte, cuando se activa una carta de efecto que selecciona una carta, efecto rápido, podemos retirar tres contadores Kaijus en cualquier lado del campo, negar ese efecto y destruir una carta en el campo. Cualquier carta, no necesariamente dicha carta. La verdad es que está muy bueno, pero obviamente por todo el efecto es mejor en un deck de Kaijus. Luego tenemos el Señor Oscuro Condenado, dos monstruos hadas para poderlo hacer. Link 2. Puedes invocar por sacrificio monstruos hadas que requieran de dos sacrificios, desterrando dos monstruos en tu cementerio en su lugar. Y también podemos descartar una carta, tomar un monstruo Señor Oscuro en tu deck y añadirlo a la mano o mandarlo al cementerio. Solo podemos usar este efecto, de esta una vez por turno, y una vez por turno, durante el line phase, ganamos 500 puntos de vida por cada monstruo hada en el campo. Entonces igual, es una carta de arquetipo para Señor Oscuro, tiene un efecto para ellos, pero se puede usar también genéricamente para hadas. Siguiente carta, otro Link 2. Hita, la encantadora de fuego, necesitas dos monstruos, incluyendo un monstruo de fuego. Y siempre se trata como un familiar poseído. Aunque sea parte del arquetipo, también es una carta genérica para fuego. De hecho, todos los links de estas son genéricas para su atributo. Puedes seleccionar un monstruo de fuego en el cementerio del adversario, invocarlo de modo especial a tu zona a la que apunte esta carta. Y si esta carta por enlace es destruida en batalla o por efecto de una carta de adversario, mientras está controlada por su dueño, podemos añadir a la mano un monstruo de fuego con 1500 de defensa o menos del deck. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Pero está decente, es muy parecido a lo que fue el Flame Swarman en su momento. Y por último, el dragón de la rosa negra, luz de luna. Necesitas un cantante más uno más monstruos que no sean cantantes. Es genérico, nivel 7. Lo malo es que no se trata como una carta de dragón de la rosa. Pero bueno, si esta carta es invocada de modo especial o una o más monstruos de nivel 5 o mayor son invocados de modo especial al campo del adversario, selecciona un monstruo invocado de modo especial que controla tu adversario, lo devolvemos ese objetivo a la mano. Igual, es un compulsory. Solo puedo usar este efecto una vez por turno. La verdad es que está muy bien y más que aunque vayas primero o segundo, lo puedes hacer y sigue activando efecto. Eso es lo que lo hace chido. Esta carta pensábamos que iba a salir hace un año, precisamente en una Selection Box, pero no salió. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Díganme qué opinión en los comentarios. Díganme si creen que esta Selection Box vaya a romper el juego, como muchos están creyendo. Si creen que el juego sí va a cambiar un poco, pero no es como que se destrone todo. También díganme si se van a comprar esta nueva Selection Box o la van a dejar pasar, la nueva Estafa Box. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.